¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero se encuentren bastante, bastante bien hoy. Y bueno, hoy estoy súper feliz y emocionada por este video. Como ustedes ya vieron acá abajito en el título, lo estamos haciendo en colaboración con una chica súper, súper talentosa, súper buena, que es alguien a quien yo admiro bastante y me gusta mucho el trabajo que hace en su canal. Así que se las voy a dejar a continuación, aunque creo que no necesita presentación. Hola a todos, espero que estén muy, muy bien. Yo soy Carla y el día de hoy estoy súper, súper feliz por hacer esta colaboración con Steph. Así que ya saben, terminando de ver este video, los espero por mi canal para que vean cuáles son las tres paletas que yo escogí como mis tres paletas favoritas del año y cuáles son los tutoriales de maquillaje que yo les traigo con cada una de las paletas para estas fiestas de diciembre, posadas, navidad o para la fiesta que ustedes tengan y que ustedes quieran. Y Steph, muchísimas gracias por hacer esta colaboración conmigo. Y listo, me voy. Los espero por mi canal. Y bueno, vamos a comenzar con esta paleta que ha sido una de mis favoritas del año. A ver, le he dado un uso extremo a esta paleta. Me encanta, tiene puros colores neutrales o colores reales para salir a cualquier ocasión, para crear un smokey, para crear un look neutral, un look ligero. La verdad es que me gusta muchísimo esta paleta. Esta es la ESO4 o no estoy segura si es cero, pero creo que es o Bright Natural Eyeshadow. Y la verdad es que esta paleta de cara está súper pigmentada. Ok, bueno, voy a empezar aplicando este tono color café, color café, color hueso por todo mi párpado para sellar la prebase que puse anteriormente. Como tono de transición voy a ocupar este color cafecito, tierra, bien, bien clarito. Y lo voy a poner por toda mi cuenca difuminándolo bastante, bastante bien. Ya que tengo el tono bien difuminado y aplicado, voy a ocupar este tono cafecito. Es el que le sigue, es un poco más intenso y chocolatoso. Y lo voy a poner justo en donde se nos hace el pliegue del ojo para que nos dé una mayor profundidad. Y lo voy a estar difuminando también muy bien. Ya que tengo ese tono voy a dar aún más profundidad con este tono cafecito que también es como un poquito más cálido y lo voy a poner igual en la cuenca. Estoy usando esta rueda de correctores de KJ para limpiar lo que es mi párpado móvil y prepararlo para la sombra que voy a poner a continuación para que se destaque un poquito más y se vea un poquito más el corte. Voy a poner esta sombra doradita o es como un dorado plateado bien bonito y lo voy a estar aplicando en el párpado móvil. Para la parte de abajo voy a estar poniendo igual los tres colores de café que usé y voy a estar ocupando un delineador negro para ponerlo en la línea de agua. Después voy a enchinar muy bien mis pestañitas porque las tengo súper chiquitas y de aguacero y voy a estar aplicando bastante, bastante rímel porque en este look no voy a poner pestañas postizas entonces necesitamos resaltar muy bien esa mirada. Como rubor voy a estar usando este tono de Color Tone que creo que se llama Terracota y como labial este de Infinity Lips by Fari Deluxe. Este es en el tono Cookie si no mal recuerdo. Y encima le voy a estar poniendo este gloss de Milani. Todos los productos y los nombres se los voy a dejar en la cajita de información. Y esta es la segunda paleta, se las presento. Es la Irresistible o Irresistible de la marca Beauty Creations y se ve más o menos así. Y el empaque está súper, súper chulo. Y vean estos colores, son entre naranjas, rojizos. La verdad es que esta paleta me ha sacado de súper apuros. Trae su espejo. Y la verdad es que me encanta que el empaque sea tan pequeñito. Estas paletas de Beauty Creations son cruelty free. Así que esta es una de mis favoritas que le he dado batalla durante todo este año. Así que bueno, ya sin nada más que decirles, vamos a ver cómo se hace el look. Ok, bueno. Como primera sombra vamos a estar ocupando el color huesito. Que tiene, es el único color huesito que tiene esta paleta. Y lo voy a aplicar en todo mi párpado para prepararlo. Después voy a usar este color lila. Que es como, sí, es bastante clarito. Pero sirve bastante como tono de transición. Lo vamos a aplicar en nuestra cuenca. Y lo vamos a alargar un poquito hacia afuera. Que quede como algo gatuno. Una especie de, ajá, de sombra gatuna. Después voy a ocupar este color rosita. Y lo voy a poner en mi cuenca. Difuminándolo muy, muy bien. Donde se hace el pliegue. Ahí lo voy a poner. Al igual que también lo voy a alargar hacia afuera. Para que queden unas sombras como gatunas. Alargaras hacia afuera. Bien bonitas. Y lo voy a difuminar muy, muy bien. Después voy a estar aplicando este color rosita. Y lo voy a poner solamente en la esquina interna y externa de mi ojo. Difuminándolo muy bien. Pero en su lugar. Sin moverla tanto. Solamente como para dar profundidad en esas zonas. Y después voy a estar tomando esta sombra que es doradita. Como un poquito rose gold. Y lo voy a poner solamente en el párpado móvil. Pero solamente en esa área donde se ve en la pantalla ahorita. Que queda como un triángulo. Así más o menos la vamos a poner. Y después voy a estar difuminando muy bien esos trazos. En la parte de abajo voy a llevar la sombra rosadita también. Haciendo como un ahumadito en la parte de abajo. Que quede igual que arriba. Y en los lagrimales la misma sombra del párpado móvil. Voy a estar ocupando este alineador de Pink 21. Y lo voy a poner a modo delineador. Pero súper, súper pegado a las pestañas. Y súper delgado. Después vamos a enchinar de nuevo nuestras pestañitas. Porque no voy a llevar pestañas postizas. Entonces voy a poner bastante rímel. Y estoy usando el de Diamond Beauty. Que es a prueba de agua. Lo voy a poner en pestañas inferiores y superiores. Voy a usar este blush. Que es del kit de Tango. La verdad es un rosita súper, súper bonito. Y tiene como destellitos rositas como dorados. Y de labial voy a usar este de la marca Nirvana. Y bueno, ahora vamos con la siguiente paleta. Y ya se las dejé ver un poquito. Es esta también de la marca Beauty Creations. Como ustedes saben, esta marca, aparte de ser económica, es súper, súper buena. Así que sacaron muchísimas paletas este año. Y pues, ni modo. Tiene que estar aquí una vez más. Y la paleta es esta. Es la Sugar Sweets de la línea de como dulcitos que sacaron. Sacaron dos paletas. La de Sweetest Palette, que es la rosada. Y esta, la Sugar Sweets, que es la azul. Aquí está más o menos esta paleta. Como ven, trae su espejo. Y la gama de colores va súper, súper variada. Porque trae desde los cafés, desde los cremas, rosados. Desde los borgoña, por aquí. Hasta un negro, una sombra negra. Que ya no tengo nada más que decirles. Vámonos con el look. Voy a estar iniciando con el tono de transición. Y voy a ocupar ese cafecito que vieron anteriormente. Lo voy a poner por toda mi cuenca. Y lo voy a estar difuminando muy, muy bien. Tratando de no arrastrarlo hacia afuera. Más o menos así como se ve en pantalla lo quiero. Después voy a usar este color que es un café. Pero tiene un poquito de shimmer. Pero la verdad es que me gustó mucho este tono. Entonces decidí ponerlo en lo que es el pliegue del ojo. En la cuenca. Justo abajo de la transición. Ahí lo ponemos. Y lo vamos difuminando. Ok. Como este es un ahumado. Hay que aplicar color, difuminar. Aplicar color, difuminar. Ustedes pueden aplicar. O más bien hacer ese paso. Las veces que ustedes quieran. Pero siempre, siempre difuminando. Después vamos a aplicar este color negro. Que es el centro de atención de este ahumado. Es un negro que tiene como, no sé, como un poco de shimmer. Y lo vamos a aplicar solamente y únicamente en lo que es nuestro párpado móvil. Ahí lo vamos a estar poniendo. Y ya que terminemos de ponerlo. Lo vamos a estar difuminando como lo ven en pantalla. Lo vamos a difuminar muy, muy bien. Y recuerden, siempre, si necesitamos más intensidad, ponemos un poco más de sombra y difuminamos de nuevo. Y así. Yo lo hice varias veces y más o menos así me está quedando. Regreso a la sombra negra para dar unos toques. Como que se perdió un poquito al difuminarla. Entonces la aplico otra vez. Y vuelvo a difuminar con esta brocha pachoncita. Las esquinas que me hayan quedado un poquito marcadas. Lo vamos a difuminar muy bien. Y ya que tenemos esto ya listo, vamos a pasar a la siguiente sombra que es esta doradita. Bien, bien bonita esta paleta. Y la vamos a poner en los lagrimales abundantemente para que resalte la onda. En la parte de abajo únicamente voy a llevar este color cafecito que fue el de transición. Y lo voy a poner a modo, pues, ahora sí que de ahumado. Ya que tengo esta sombrita ahí, voy a tomar la sombra negra y la voy a poner con mucho cuidado en lo que vendría siendo la línea de pestañas abajito de la línea del agua. Ahí la voy a ir poniendo y agregando. Después voy a usar este delineador de Milani que es en un tono café muy muy oscuro. Y ahora sí lo voy a poner en la línea del agua. Voy a enchinar mis pestañas porque tampoco vamos a usar pestañas postizas. Así que voy a poner este rímel que es súper súper bueno y te deja el pestañón loco. Lo voy a poner en pestañas superiores e inferiores. Y después de esto utilizaré este tono terracota de la línea que Gel Javive es mate indeleble. Y queda súper súper bonito y siento que se ve bastante bastante bien junto con el ahumado. De rubor voy a estar usando este cuartetito que me vino como en un kit de horrera. Ya tengo un video por si quieren ver, se los dejo por aquí abajo en la cajita. Y así es como quedan las chapitas. Y bueno Bonis, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya agradado y gustado mucho mucho. Y si es así, no se olviden de dejarme sus dulces y hermosos likes para que yo pueda saber que efectivamente les gustó. Recuerden que tengo redes sociales en donde me pueden seguir. Estoy más activa en Instagram, así que vayan a seguirme. Pero como sea, les dejo el Facebook también aquí en la pantalla o en la cajita de información. Siempre, siempre se los dejo. Si eres nuevo, nueva en este canal o vienes de parte de Carla Burelo, te doy la más cordial bienvenida. Y te invito a que no te vayas sin suscribirte. En el botoncito rojo que está acá abajo dice suscribirse, le picas ahí y listo. Y si de plano te da mucha flojera, puedes esperar a que aparezca mi rostro por aquí en algún lado de la pantalla. Le das click a esa foto, automáticamente estarás suscrito. Bueno, bonis, eso es todo de mi parte. Cuídense mucho, gracias por verme y nos vemos en el siguiente video. Bye.